¿Cómo está el panorama de la situación de coronavirus en Villa Constitución? Ha bajado muchísimo. A diario damos a conocer entre 5, 6 u 8 personas infectadas por el tema coronavirus. Lamentablemente sí, hay 60 personas hasta el momento fallecidas por el tema coronavirus. En tanto, esta situación, según las autoridades de la Municipalidad de Villa Constitución, informaron que no se van a abrir ninguno de los boliches bailables que tiene la ciudad y que tiene la región, que tiene la jurisdicción de Villa, tomándose esas medidas. En cuanto a la gente, sí está utilizando los barbijos, el comerciante también está haciendo los controles y los restaurantes y los bares también tienen un cuidado realmente muy importante. Así que creo que el balance que podemos hacer es realmente muy positivo. Ustedes, muchas gracias y en breve volvemos.